Nosotros seguimos aquí con este espacio, el toque del mediodía. Tenemos imágenes, señor director, directamente desde la Cámara de Diputados, donde en este preciso momento están ya en la segunda legislatura ordinaria, es la número tres que se realiza en lo que va de esta nueva administración y de estos nuevos legisladores. Es muy innovador, muy importante. Gracias al doctor Amado José Rosa, que siempre está pendiente y nos hace llegar este link en vivo. Vamos a escuchar un poco, señor director. Gracias. Cámara de Diputados de la República Dominicana, Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Informe favorable a la resolución que aprueba el convenio suscrito del 25 de julio de 2016 entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre el traslado de personas condenadas. Al licenciado Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, vía Secretaría General. Preparado por Comisión Especial, presidida por diputado Víctor Valdemar Suárez Díaz. Exposición de motivos, antecedentes. La iniciativa número 04450-2020-2024, Cámara de Diputados, correspondiente a la resolución que aprueba el convenio suscrito el 25 de julio de 2016 entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre el traslado de personas condenadas, es una iniciativa del Poder Ejecutivo, iniciada en el Senado el 12 de junio del 2019 y aprobada el 26 de junio del 2019, depositada en la Cámara de Diputados el 16 de julio del 2019, en orden del día del 27 de agosto del 2019. Estamos escuchando, eso es en vivo, usted le puede dar seguimiento a través de su link en YouTube de la Cámara de Diputados. Caramba, veloz, no sé si tuviste... Sí, Roberto, que dentro de la agenda que tienen pautado los legisladores para este martes 25, quedó incluido el conocimiento del presupuesto complementario y algo súper importante que ahora mismo está en la palestra y de hecho estamos produciendo un panel este próximo jueves en cabeza del diputado José Horacio, precisamente, solicitó que el proyecto de ley, mediante el cual se establecen las condiciones y requisitos para la interrupción voluntaria del embarazo, vaya a la comisión que estudia el proyecto del Código Penal. Este es un proyecto de ley que últimamente, ahora con este tema de los menores, está hablando precisamente de las tres causales de labor, que es un tema que está muy en el ojo de todo el público y pues los protagonistas que son los legisladores y que se supone que tienen que tomar la decisión están contemplando el estudio a profundidad para que evidentemente sea un proyecto de ley aprobado en la República Dominicana. Eso es así, el jueves tenemos un panel con diferentes ámbitos de la vida social, tendremos a un padre de la Iglesia Católica, un diputado, un congresista, y tendremos una psicóloga para analizar ese tema del aborto. Y hoy, precisamente, el Tribunal Superior estaba conociendo el tema del matrimonio de menores, que fue lo que tú le preguntaste al licenciado Sabino. Así que, el tema de los menores, por eso el tema, y digo otra vez el mismo orden tema, por don Miguelo, que ha traído a colación y quizás la justicia, que prácticamente se están estrenando, algunos fiscales, quieren dar un ejemplo. Parece que don Miguelo hizo esto en un muy mal momento.